Esta es la unidad de hemodiálisis del hospital Benjamín Blum. Cada semana aquí son atendidos 30 niños y niñas con insuficiencia renal. Hoy, estos pequeños atraviesan por momentos aún más difíciles dentro del centro asistencial. Desde hace varias semanas, los aires acondicionados dejaron de funcionar. Porque no aguantan la calor. Lo segundo porque las bacterias, ellos no aguantan la calor y las ventanas las abren. Cuando los están curando y me dicen las niñas, no todos los preocupamos porque las bacterias, porque entran y ellos con el catéter descubierto. Doña María, por ejemplo, viene desde la Unión con sus dos hijas que padecen esta dura enfermedad. Ella solicita ayuda de las autoridades de salud. Yo les digo que se pongan de acuerdo porque los niños no aguantan aquí. Y las máquinas también, ellos niños se abrían. Mami me dicen, las máquinas dicen que se van a arruinar por la calor porque las máquinas pasan todos los días prendidas. Y ahí les ayuda también las máquinas y lo primero los niños. Estamos haciendo el llamado a la ministra de salud que abra esos mecanismos de diálogo. Esta y otras deficiencias hospitalarias son las que el sindicato denunció públicamente en las afueras del hospital. En la UCI hay pacientes con temperaturas de hasta 40 grados centígrados. El aire acondicionado ayuda a mejorar el estado de salud también a los pacientes. Sí afecta a los trabajadores, pero afecta máximamente a los pacientes que se encuentran ingresados en esta institución. Aseguran que ya informaron sobre las diferentes problemáticas, pero no son escuchados. Después que curamos, que hemos curado a todos los niños, tenemos que, se ven obligadas las compañeras a abrir las ventanas. Cosa que está contraindicado, pero no se aguanta el calor, los niños se nos sofocan, piden agua, que no se les puede dar mucha agua porque son pacientes renales también. Y están desesperadas, ellos pasan de tres a cuatro horas sentados en un sillón. Y bajo esa condición de calor. A pesar de la protesta, las consultas no se vieron afectadas. Está denunciando los atropellos que está viniendo, bueno, está haciendo el director. Y esto tiene que ver con los descuentos. Descuentos a tres miembros de la junta directiva que incurren en una violación grave, ¿verdad? Porque atenta contra la integridad, contra las familias nuestras. ¿Y por qué? Estén en represalia a los señalamientos que nosotros hemos hecho de su mala administración. Ellos solicitan al Ministerio de Salud que se establezca una mesa de diálogo para resolver la problemática. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.